Fanfic. Naruto, nombre. Naruto Uchiha el destructor o salvador del mundo. Creador. Hakuchiya 20. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden que si les gustan el video pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el video, y claro, pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 54. El final de una batalla. Kazuo iba caminando a través de la gran destrucción que su jutsu había provocado. La sonrisa en su rostro reflejaba su satisfacción, se detuvo y giró su vista hacia su lado izquierdo, achicó los ojos viendo directamente un árbol. Kazuo. Eso no funcionará Kakashi. Pensó y apuntó con su brazo mecánico hacia ese árbol. Su brazo se hizo un poco grande y luego expulsó una gran ráfaga de viento que arrasó con el árbol, una rama cubierta de hojas se dirigía hacia él, Kazuo logró ver un pequeño bulto escondido y sonrió. Volvió a apuntar con su brazo mecánico pero luego vio que el bulto solo era el chaleco honin de Kakashi. Kazuo escuchó un chirrido detrás de él, Kakashi tenía en su mano derecha el reikiri, cuando ya estaba a punto de atravesar por la espalda a Kazuo. Este apuntó hacia el suelo con su brazo mecánico y una fuerte ráfaga de viento lo impulsó hacia arriba, logrando evitar el ataque de Kakashi, sin embargo Kazuo vio hacia un lado, la rama con el chaleco de Kakashi iba cayendo, y el chaleco de Kakashi tenía varios papeles bomba amarrados, Kazuo solo pudo maldecir y se produjo una fuerte explosión, y una pequeña cortina de humo. Kakashi achicó los ojos al ver que al suelo cayeron varios pedazos de tronco, lo supo en ese momento y rápidamente empezó a correr. Kakashi se impulsó hacia un lado esquivando una ráfaga de viento que provocó un hueco en el suelo, levantó la vista y vio a Kazuo que se movía saltando entre las ramas, otra vez Kazuo volvió a expulsar otra ráfaga de viento y Kakashi saltó hacia atrás para esquivar. Kakashi sacó un kunai y luego volvió a remeter contra Kazuo quien empezó a alejarse, saltando de rama en rama. Kazuo se giró aunque aún seguía alejándose saltando hacia atrás, y su brazo mecánico volvió a hacerse un poco más grande y otra vez expulsó una ráfaga de viento, solo que ésta iba con pequeños rayos alrededor, formando una bola de aire con rayos alrededor de un tamaño no tan grande. Kakashi lanzó el kunai hacia arriba y con sus dos manos, detuvo la bola de aire que tenía rayos alrededor, la detuvo solo unos segundos y luego se hizo un poco hacia atrás y saltó por encima de la bola de aire tomando el kunai, la bola de aire al tocar el suelo provocó un estruendo y éste impulsó a Kakashi que iba directo hacia Kazuo que estaba muy sorprendido, su rostro lo reflejaba. Kazuo logró pararse en una rama y saltó hacia arriba elevándose bastante y alejándose de Kakashi, sin embargo la mano de Kakashi se cubrió de rayos y con ello el kunai que tenía también, lanzó el kunai y éste viajó a gran rapidez, Kazuo solo logró mover un poco su cuerpo, pero el kunai lo atravesó en el hombro derecho, un gesto de dolor se hizo presente en Kazuo, Kakashi apareció delante de él, le conectó un golpe en el rostro a Kazuo y seguido de ello una patada en el estómago, haciendo que Kazuo escupiera sangre y saliera disparado y se estrellara contra el suelo, Kakashi cayó de pie sobre una rama viendo a Kazuo quien estaba tendido en el suelo boca arriba. Kazuo. Increíble. Pero aún no es suficiente. Dijo poniéndose de pie. Kazuo se levantó y vio directamente a Kakashi quien mantenía su ceño fruncido, los dos mantuvieron la mirada tratando de intimidar al otro, hasta que Kazuo sucumbió por el dolor que sintió en su hombro derecho. Kazuo. Recibí mucho daño, no debo alargar esto más, un ataque, es todo lo que necesito. Pensó para luego cortar su manga derecha y amarrarla alrededor del hombro, deteniendo un poco el sangrado. Kakashi. Pareces dispuesto a seguir, entonces ya no tienes un motivo por el que seguir viviendo. Dijo saltando y cayendo de pie unos metros alejado de Kazuo. Kazuo. Claro que los tengo. Debo proteger a mis compañeros, proteger a mi aldea, y matar al vínculo sanguíneo de Yondaime Okage. Dijo apretando fuertemente el puño con su mano mecánica. Kakashi. ¿Qué sucedió entre tú y el Yondaime Okage? Preguntó viendo cómo Kazuo sonreía. Kazuo. No importa, de todas formas vas a morir. El Yondaime Okage mató a mis personas más preciadas, me arrebató lo que más amaba. A mis hermanos. Dijo en un tono fuerte y molesto y una vena se formaba en su frente en la tercera guerra mundial ninja, él mató a muchos soldados, y entre ellos a mis dos hermanos. Ellos eran mis pilares, mis dos guardianes, y él sin pensar solo los mató. Kakashi. Eso es lo que sucede en la guerra. Dijo en un tono sereno. Kazuo. No. Para mí no fue así. Durante años me torture y aún lo hago, me eche la culpa de sus muertes, había escuchado mucho del Kiro y Senko, yo iba con mis hermanos y un grupo de shinobis de Kumogakure, pero de pronto nos encontramos con un grupo de shinobis de Konoha y entre ellos estaba el Kiro y Senko. Frunció el ceño y su vena se veía más yo fui un cobarde, sabía que moriríamos si lo enfrentábamos, les dije eso a mis hermanos, pero ellos insistieron en que un verdadero shinobi no escapa de su enemigo, y deja que sus compañeros mueran. Pero yo no lo entendí, mi miedo era demasiado que escapé, corrí y seguí corriendo alejándome de aquel lugar. El resultado de mi cobardía me quitó a mis dos hermanos, y todos mis compañeros de equipo también murieron. Viví con esa agonía, deseando morir, por eso me corté el brazo izquierdo, me torturaba con la intención de hacerme pagar. Pero un día me enteré que el Kiro y Senko había fallecido, sentí un poco de paz, y supe que había otro culpable de la muerte de mis hermanos y ese era él. Supe que alguien como él debía tener una familia, así que me juré eliminar todo vínculo sanguíneo y también destruir Konoha, porque el día que supe la muerte de Yondai me sentí una armoniosa paz, y desde entonces, hasta hoy he estado buscando cumplir con mi objetivo. Quiero volver a sentir esa sensación y darles el merecido descanso a mis hermanos y compañeros. Dijo y su cuerpo temblaba ligeramente, una sonrisa aún más grande se dibujó en su rostro. Kakashi, pues lamento decirte que tu deseo no se cumplirá. Empieza a correr hacia Kazuo. Kazuo levantó la vista y se movió hacia un lado esquivando un golpe de Kakashi, rápidamente trató de conectar su rodilla en el estómago de Kakashi, pero este puso su mano derecha en la rodilla de Kazuo y se levantó, Kakashi giró y conectó una patada con el talón en el rostro de Kazuo, seguido de eso conectó un golpe en el pecho de Kazuo, quien trataba de incorporarse pero recibió otro golpe en el rostro y otro en el estómago, Kazuo trató de conectar un golpe con su puño derecho en el rostro de Kakashi, pero este detuvo su puño y apretó su mano fuertemente. Kakashi, se acabó. Dijo y su mano izquierda se cubrió de rayos. Kazuo expulsó una ráfaga de viento de su mano mecánica y logró alejarse de Kakashi, rápidamente hizo sellos de mano. Asuma estaba luchando por tratar de moverse pero no lo conseguía, otra vez volvió a sentir que le estaban succionando el chakra, empezó a jadear y las gotas de sudor caían al suelo. Ahora había perdido mucho más chakra y se sentía muy débil, los shinobis de Kumo solo lo veían con una sonrisa en sus rostros. Asuma. No sé qué está sucediendo, pero, de seguir así, si pierdo todo mi chakra, podría morir. Pensó tratando de recuperar el aliento. Kumo shinobi. Ya estás a punto de quedarte sin chakra ¿verdad? Ese es el jutsu del capitán Kazuo, cuando te golpeó con su brazo mecánico puso su sello en ti, al hacer eso, él es capaz de robar el chakra de la persona que tiene puesto ese sello, lo hace hasta dejar a esa persona sin chakra, y como es obvio esa persona muere. Dijo en un tono muy alegre seguramente ya debe estar acabando con el ninja que copia, si es que aún no lo ha hecho. Asuma. Maldición, así que eso es lo que hizo, Kakashi, ten cuidado. Kakashi saltó hacia un lado esquivando una ráfaga de viento, vio que Kazuo puso su mano en el suelo y expulsó una ráfaga de viento que lo impulso hacia arriba, Kakashi solo veía como se elevaba y de pronto el brazo de Kazuo se hizo grande, una gran ráfaga de viento salió disparada hacia Kakashi quien logró notar que también habían salido varias púas. Kakashi empezó a correr sintiendo la presión del viento y el sonido de púas cayendo al suelo, una de las púas atravesó el tobillo de Kakashi y otra se clavó en su espalda, Kakashi hizo un leve gesto de dolor pero siempre se mantuvo de pie, Kazuo cayó de pie unos metros alejado de Kakashi. Kazuo, no puedes vencerme. Apunta hacia Kakashi con su brazo mecánico muere, Kakashi del Sharingan. Gritó para luego expulsar una gran cantidad de púas. Kakashi sacó una bomba de humo y la estrelló en el suelo, se formó una gran cortina de humo rojo, aún así Kazuo siguió disparando púas, siguió así por unos segundos y luego se detuvo. El humo se disipó y se vio una pared de tierra y las púas clavadas en ella, de pronto Kakashi saltó hacia arriba con un cuna y en mano, Kazuo lo apuntó con su mano mecánica y expulsó de nuevo una gran cantidad de púas, esta vez todas vieron en el cuerpo de Kakashi, la pared de tierra que estaba frente a Kazuo se derrumbó y el Kakashi que había saltado explotó en una bocanada de humo, Kazuo movió sus ojos hacia adelante y vio a Kakashi con un sello de mano y sus ojos cerrados. Kakashi. Kamui. Dijo y abrió su ojo izquierdo mostrando su manje Kyou. Un vórtice giratorio se formó en el brazo mecánico de Kazuo, y de un momento a otro el brazo de Kazuo desapareció provocando un rostro desconcertado en este. Kazuo. ¡Aaah! Gritó y luego cayó al suelo. Los shinobis de Kumo escucharon el fuerte grito de Kazuo y rápidamente corrieron hacia el lugar. Asuma cayó al suelo boca abajo, ahora si era capaz de mover su cuerpo, aunque estaba muy débil como para levantarse. Asuma. Te tardaste un poco más Kakashi. Pensó y empezó a levantarse poco a poco acompañado de una sonrisa. Costado este de la frontera. El equipo de Shikamaru se encontraban escondidos detrás de una gran roca, ya se habían reunido todos y estaban en total silencio, las fuertes estruendos y los gruñidos provocaban el rostro de terror en los miembros del equipo. Shikamaru levantó la vista y logró ver una pata azul. Shikamaru. Aquí viene. Gritó y todos saltaron escapando. La roca fue completamente aplastada y se pudo ver a Matatabi, luego corrió hacia Shikamaru que iba junto a Ino y Ana alejándose. Shikamaru. Debemos separarnos. Ana e Ino se separaron yendo hacia los costados, Matatabi se centró en seguir solo a Shikamaru quien mantenía su rostro aterrado por la situación, se paró en una rama y rápidamente saltó esquivando la garra que venía hacia él. Ino. Shikamaru. Gritó con los ojos cristalizados. Ana. Solo se concentra en Shikamaru. Pensó para luego empezar a correr hacia Matatabi sin tener alguna forma de detenerla en la cabeza. Shikamaru seguía alejándose, saltaba a una rama y rápidamente debía saltar a otra para esquivar la garra de Matatabi, giró un poco su rostro y vio a Ana, Kiba y Choji correr detrás de Matatabi. Shikamaru. No, ¿qué hacen? Gritó mientras escapaba. Choji se hizo grande, incluso más que Matatabi y pisó con su pie derecho la cola de Matatabi haciendo que se girara de verlo, Choji conectó un golpe en el rostro de Matatabi y de forma seguida le dio un fuerte empujón enviándola lejos, Matatabi giró en el suelo pero rápidamente se levantó, iba a remeter contra Choji, pero vio justo delante parado en la cima de un árbol a Masaiko quien tenía sangre corriendo por su frente y todo el costado izquierdo de su cabeza, su ropa estaba un poco rasgada. Masaiko. Ya Yujito. Sé muy bien que puedes controlarte, eres una Hinchuriki perfecta. Dijo en un tono serio haremos esto juntos de acuerdo, solo tenemos poco tiempo para acabar con esto. Matatabi asintió ante esas palabras. Shikamaru observó esto y rápidamente vio a Choji y corrió hacia él, dio un fuerte salto y se paró en el hombro de Choji, Ana e Ino hicieron lo mismo, luego de unos segundos Neji, Tenten y Kiba se pararon en el otro hombro de Choji. Shikamaru. Escuchen, el único capaz de luchar contra eso es Choji, aún así debemos ayudarle de cualquier día. Así que prepárense. Ordenó viendo directamente a Matatabi. Sí. Dijeron los miembros del equipo al unísono. Guarida Uchiha. Sasuke caminaba por dentro de la guarida, al llegar a una gran sala vio sentado en una silla a Itachi, tenía los ojos cerrados y luego los abrió al sentir a Sasuke. Sasuke. El día de tu muerte ha llegado, Itachi. Dijo para luego sacar su katana y activar su sharingan de tres tomoes. Itachi. Es bastante decepcionante, Sasuke. Dijo manteniendo su rostro impasible. Sasuke. ¿Qué es decepcionante? Cuestionó apretando la empuñadura de su katana. Itachi. Vienes a mí, diciendo que me vas a matar. Se levanta y ahora su sharingan estaba activado pero tus ojos aún no son lo suficientemente fuertes, incluso aún sabiendo que mataste a tu mejor amigo. Sasuke. Cállate. En un fuerte destello de velocidad, Sasuke atravesó a Itachi con la katana en el estómago y lo estrelló contra la silla, atravesando la silla también. Itachi escupió sangre pero su rostro se mantenía impasible, Sasuke pestañeó y luego vio que Itachi aún estaba sentado en la silla y el parado en el mismo lugar. Sasuke. Tus genjutsus ya no funcionarán. Dijo provocando una sonrisa en Itachi. Itachi. Eso está por verse. Se pone de pie Naruto, espero que no te encuentres con Kisame. Pensó manteniendo su vista en Sasuke. Fin del capítulo.